¡Hola gallófilos y gallófilas! Aquí estamos con un nuevo gameplay Esta vez de The Legend of Princess Sí, The Legend of Princess Por lo que llevamos aquí a una chica, ¿no? Y bueno, este es un juego indie Que me encontré hace tiempo por internet Y digo, bah, voy a probarlo, ¿no? Es igual que Zelda, así que nada Os voy a enseñarlo, vamos a jugar un rato Y la mierda, me han dado Por fantasma, otra vez A ver que me haga con los controles Porque me están poniendo fino, fino A ver, salto con el A Vale, vale Bien, bien Y la verdad es que, este juego me llamó la atención Porque estaba bien hecho, oh, cuidado con estos Cuidado, cuidado, ay, mierda Que le he dado la pausa, sin creer ¡Muerte, bicho! ¡Muerte, bicho! ¡Muerte, bicho! ¡Purpo, purpo, purpo! ¡Purpo la gallega! La verdad es que no está mal No está mal, a ver A ver que vea esto, la verdad es que Parte un poco en demonía, ¿no? La personaja Y da un poco hasta de miedo, pero Pero bueno Ti, ti, ri, ri Hostia, monstruos finales ¡Ay, mierda! Es que es lo malo que tiene jugar un juego Por primera vez No tienes ni jodida idea Ah, de cuáles son los controles Más gente, más gente Más vampiros Vampiros, ven pa' aquí Ven pa' aquí, que te da pa' el perro ¡Toque! ¡Toque! ¡Un culo con un ajo! ¡Un culo con un ajo! ¡Dios! 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 Que se ponen tontos aquí No pongáis tontos ¡No os pongáis tontos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dineros! ¡Dineros y vidas! ¿Esto qué es? ¡Oh, mierda! ¡Toma! 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 ¡Toma tortazo! Esto supongo que será para encenderlo No tengo ni puta idea Bueno, da igual ¡Toma, muerde! ¡Oh, esto se rompe! ¡Oh! 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 ¡Surprise! ¡No tenía ni puta idea de que era! ¡Toma, toma, toma! Se os... Se descubre con el misterio ¡Toma, ojo del culo! ¡Tiririri! ¡Pam! Tampoco voy a hacerlo muy largo este vídeo porque... Quiero que juguéis vosotros Pero me apetecía a mí también probarlo Había visto, creo... Alguna imagen y poco más, así que... ¡Oh! ¡Más bichos! ¡Ojos del culo time! ¡Mierda! 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 ¡Qué torpe! ¡Oh! Me cae... ¿Esto qué es? ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Estoy jodido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me he liberado! ¡Mierda no! ¡No! ¡No! ¡Noooo! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muerde! ¡Muerde! déjame en paz, que asco, que asco, que asco, mierda ay ay ay, que malo pasado, a ver esto se enciende y hasta que, madre mía, casi me matan casi me matan, ay mierda, matineros, pero pero por favor, que yo lo quiero en vida, a ver, una llave, izquierda o derecha, izquierda o derecha, derecha, porque soy diestro a ver, ay ay ay, digo me caigo, esto no se puede romper, no, na, a ver, no, por una cara de escocía, pero os voy a repetir para que lo veáis, eh, si aplico más me cago que malo, a ver, esto no se abre vale, nada, ah, vale, vale, que es aquí, coño, que tonto, que tonto soy vale, vale, ay, el ojo, el culo, toma, toma tiriri, la verdad es que no está mal, eh, me lo esperaba peor, pero está bien, está bien la cosa, vale la pena probarlo, eh, os lo recomiendo, mierda a ver, a dejarme paz, muerte, hupe, toma, fallece, fallece, vale, aquí no hay nada ay, creo que es eso de arriba, ¿no? a ver, esto se podrá mover, no se mueve, vaya, cacocha qué cacocha, no, no, ¿dónde está? para seguir ah, mierda, a lo mejor hay que hacer esto, ahora sí, ahora sí, ahora sí, pero la verdad es que no me ha solucionado una mierda, dineros, dineros, yo me quiero dinero qué coño es esto, qué coño es esto tengo ni puta idea de cómo es, no se abre maldito sea, el momento, me cago en la leche, hasta ahí arriba cagole, no subes, por aquí, venga, vamos, por aquí que coño eres, mano, manopla, suéltame, manopla, cómeme la polla, manopla, vamos, manopla suéltame, deja mi cubo, mi cuadrado, vamos por abajo, bien, mierda, quita manoplo por favor, déjame, ay, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa tío, no, te voy a llevar la manopla toma, 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 no te lo lleves, ahora sí, ánimo, manoplo, manoplo, cómeme la polla vamos, sí, lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir, sí, sí, manoplo, vete a cagar tío, es pesadero, coño, ay, mi madre, ay, 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 casi estaba muerto, bueno parece ser que el señor manoplo es un desgraciado y se ha llevado eso, ¿no? o qué, sí, se lo ha llevado, es un puto, es un puto el manoplo, pensaba que se ha acabado aquí, pero no, hay que bajarlo todo, manoplo, vete a cagar, hombre, deja a la princesa que lleva la cosa toma, 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 toma putifarra, vamos por ahí, no, vete a cagar, rápido, voy a ver si consigo llegar hasta abajo, ay, mierda, manoplo, la verdad es que este tío no me da respiro, ¿eh? vale, vale, está a cagar, por aquí, qué mareo, qué mareo, me estás mareando esto, tío, me estás mareando, ¿no? vale, es por aquí primero, vale, manoplo, manoplo, me toca a los cojones, porque le gusta tocarme las pelotas, vamos, vamos, vete a cagar, bueno, siguiente, abajo, listo, mierda, mierda, no, ay, 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 ay ahora ya, ando ya, ando ya, ando ya, coño, mierda, te voy a cagar, sí, hecho, esto que es ay, 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 hostia, ay, 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 tomad, mierda Creo que si le tiras esto Simplemente se muere, ¿no? Ah, vale, está bien Oh, fuck ¡Mierda! Pues nada, gente Esto ha sido el gameplay Sobre The Legend of Princess Espero que os haya gustado Soy Zenix Podéis darle a like, comentar, suscribiros ¡Me cago en la puta princesa de los cojones! Y en mí Porque soy un manco ¡Hasta luego!